¿Qué onda amigos? Aquí bienvenidos a otro video de Dragonmonia Legends Pues vamos a continuar con el video de ayer en el que jugaba el nivel 5 Como se pueden recordar o si no lo vieron pues pueden verlo, lo dejaré en la descripción En el video de ayer junte 15 mil calabazas y no nos sirvió prácticamente para nada Ahorita pues ya estaba este otro turno, no tiene mucho que empezó Y no nos falta recoger comida y cruzar dragones Lo cual va a estar un poco complicado ya que todavía le faltan otras dos horas Entonces estoy ahí para rato Y ya son las 11 de la noche y hora México A ver si no me duermo Bien miren pues no he avanzado nada Desde ayer ¿no? Entonces todavía pues hay que hacer estas Por así que estas pequeñas vueltas ¿no? Vamos a movernos Y veamos que camino elegir Vamos a irnos por este de acá Bueno esto hay que evadir dos Dos peleas aquí Pues Ya ni modo Vámonos por aquí El lado más corto pero Al final de cuentas va a estar complicado Pues miren o sea Sigue estando algo difícil Vamos a Hacer algo Ahí ahí Está mi dragón de Ares y el dragón de Mostacho Aquí este todavía No puedo encantarlo Creo que todavía me faltan un poco Vamos a ver Miren todavía no Todavía no puedo hacer nada Mínimo con el encantamiento Nivel 3 Y con Y con Mostacho ahí pues A lo mejor podría ser algo pero Pero no la verdad si está muy difícil Así que vamos a Entrenar al dragón de Mostacho La verdad si lo veo bastante complicado Vamos a hacer una Pues una pelea Vamos a gastar Una Furia de dragón Esperando que con eso Pueda hacerle algo Pues no alcanzar a dar mucho Los golpes Pero Veamos Y lo fallo no puede ser Que asco Cuanto menos no hubiera hecho nada Con un poco más de nivel Que tuvieran mis dragones Podría ser algo Pero bueno ya No hagamos esto más Más largo ¿Qué anda con esto? Ya parece Bien pues Mala Ya vamos a abrir este de aquí Que nos faltó Pues igual No podemos hacer nada Vamos a abrir eso Neta que me cago Si aquí está la llave Porque esa la No la quise abrir Bien pues No estaba ahí Entonces pues Como pueden ver Ya abrí todos estos cobres Y Ahora si que va a salir de aquí Que ya es el último Pero pues ya Lo tendré que subir mañana Porque por ahorita No alcanzaré a llegar Pero bueno ya Pues el lado positivo De De peor Dice es que pues ya Solo queda este cofre Y ya fuerza se encuentra aquí Mientras pues ya Vi que Que si les hago Un poco de daño Voy a tratar de Ya que el siguiente nivel Es todo metal Pues a ver si Si logro subir a mi dragón de Ares Que la verdad Si lo dudo Ahorita Ya que este video Fue algo corto No he podido subir De nivel Al dragón de Ares Porque me falta Un dragón nivel 45 de metal Para Pues ahora si que Seguir con Así que ayer Para los que Vean El video Me tenía bastante comida Bueno No mucho 8 millones Entonces ahorita Pues voy a alimentar A este Este canijo Que es el próximo Que va a llegar A nivel 45 Y elegí a este Porque tiene los elementos Viento y agua Que son otros Totems Que la verdad Los tengo muy mal En el dragón El totem de agua Está aquí Creo que más tengo uno Ya vieron Y también El totem de viento A ver si Donde lo tengo Aquí está Totem de viento Igual Tengo uno Entonces Pues así mínimo Voy a subir Dos De ponerlo en esos elementos Así es que Bueno Vamos a alimentar A este cuate Pero Antes de eso Aquí tengo dos misiones De clan Acabo de iniciar Este otro Vamos a alimentarlo Con una Y hacemos la primera misión Y la siguiente Ahí está No, ya con eso Casi tenemos A ver Vamos a ver Y restiamos Todas las misiones Completadas Para nuestros Mil puntos diarios Ahí está Ya solo falta Solo falta uno Pero no le voy a recoger El oro De todas estas Bien Ahora si Voy a subirlo A ver Hasta que nivel Se le No pues Vamos a darle Todo lo que Queda Y todavía me pide Más comida Y ya me dejó Pobre Todavía no me hacen Falta A ver Cuánto No pues Como un millón Y medio De comida Para subirlo A nivel 45 Va a estar Difícil Esto Bueno ya Ya quedó Que no voy a poder Conseguir esa comida Para alcanzar A mi Ares Quedan cuatro días Tal vez si alcance A subir De nivel Ares A 71 Pero espero Que en ese tiempo Logre juntar Suficiente material De encantamiento Para Ponerle su tercera estrella Aunque sea Ya con eso Sería como Son tres Dos niveles Por estrella Sería un nivel Digamos que 76 Y ya con Su estrella Ya subiría A 77 Ya Así que ya sería Un Su nivel Decente Pues Ahora amigos Era todo lo que Les puedo mostrar En este video Ya mañana Paso Aquí El El nivel 5 Voy a tratar De grabarlo Temprano Entonces Lo estaría Subiendo En cuanto En cuanto pueda A las 11 De la mañana Ahora México 12 Más o menos Y pues Ya ahora Sería todo El nivel El nivel 6 A ver que tal Está Como ya saben Es puro elemento Metal Va a estar complicado Así es que Pues a Reforzar Así que esas filas ¿No? Con dragones de metal A ver que se puede hacer Bueno amigos Hasta la próxima Nos vemos en otro video Bye